¿Qué tal amigos? Hoy estoy con los chiquitines porque vamos a ir a cacería a el tianguis de Giron del bootleg mexicano a conseguir muchas figuras de Godzilla. ¡Bienvenidos amigos! ¡Vamos a cacería! Entonces, ¡acompáñennos! ¡Bienvenidos amigos! La verdad se ven muy brutales, no son tan detallados pero la verdad se ven muy bonitos y tenían mucha variedad de FNAF, Dragon Ball y vean ese Todd, está sufriendo. Y también me encontré este Godzilla, está muy bonito amigos, creo que es copia de una figura original de Godzilla de la segunda película pero se ve muy épico este Godzilla. Principalmente estoy buscando un Godzilla para hacerle una mejora y hacer un custom muy épico y este está en mi lista para llevármelo. Aquí en Giron hay muchísimos puestos y el ambiente es muy muy ameno, en verdad está muy genial venir y puedes encontrarte figuras como estas de las bootleg amigos que ya se las he mostrado en anteriores veces. Y la verdad son muy extraños pero me encantan. De igual que también me encontré este Goyi que está muy muy bonito, estas figuras como de su Fubi y esta pack de Batman que en verdad lo quiero amigos, quiero ese pack de Batman. Aquí encontramos estos Godzilla que cuando salió la película, la segunda película fueron muy muy top y también están estos Mega Godzilla. Al igual que ya también tienen las figuras originales aquí en Giron, podemos ver que tienen a Kong, hay figuras de Scar, también el Godzilla contra Shimu. Están en verdad muy bonitas estas figuras y me gustaría conseguir algunas. También encontré este figurita bootleg de Shin Godzilla, la verdad estaba increíble. Al igual que tenían este del anime de Godzilla, este de Shin Godzilla también lo tenían en morado, en morado estaba muy bonito. Y al igual del anime lo tenían en moradito. Estaban muy increíbles estas figuras, me gustaron muchísimo y estaban en 80 pesitos solamente. La verdad amigos, aquí me costó mucho trabajo grabar porque algunos puestos como que no les gusta, pero vean estos bootlegs están increíbles amigos, se ven muy padres. Y nos metimos hasta lo más recóndito de Giron amigos, si se veía medio tenebrosa esta parte, pero encontramos un puesto de calzoncillos. Aquí lo que más abunda son maquetas, la verdad hay muchas maquetas de Toy Story, de Minecraft, hay demasiadas amigos de Mario Bros. Y si están medio feas, pero a mi me gustan porque aquí puedo practicar mi estilo de pintado. Con muchas de estas figuritas o estas maquetas yo las compraba y practicaba mucho mi pintado amigos. Entonces yo se las recomiendo si ustedes quieren mejorar su estilo de pintado. Y encontramos estas minifiguritas de Godzilla, estaban bien bonitas amigos, la verdad me gustaron muchísimo. Y tenían la mayoría de versiones de Godzilla y me quería llevar varias, pero la verdad estaban un poquito cariñosas. Aquí también puedes encontrar viejas figuras como estas de Transformers amigos, estaban muy antañas. Y también encontré este Majin Buu, que estaba bien raro amigos, pero la verdad estaba, si lo mejoramos queda muy bien para tenerlo en la colección de Dragon Ball. Y también está este packcito amigos de Venom, y la verdad está muy increíble. Aquí en el Hunter Spider-Man Bootleg. Y estos bootlegs me quiero llevar algunos para hacerle una review rápida en shorts. Entonces, ¿qué opinan ustedes amigos? Y al final de cuentas, sí me llevé este épico Godzilla amigos. Miren cómo se come la gente, miren. Está bien épico este Godzilla amigos. Ahorita le vamos a hacer una review más cortita aquí. Pero vean, se va a comer a mis amigos. Buen perros. Y al final amigos, ya más pasé con mi buen amigo Frank a comer un poco, porque ya tenemos un poco de hambre. No Godzilla, no te quieras comer nuestra comida. Bueno, los Godzilla que compré amigos son, este Mega Godzilla de Universal. Que yo creo que es una copia de una figura original, de la segunda o primer película, no recuerdo muy bien. Pero está muy épico. Bueno, sí está feo amigos, si se dan cuenta de la cara. Pues vean, se ve bien, bien torcido. Como si estos LEDs que le pusieron, porque tienen un sistema de LEDs, miren. Entonces se ve raro por los LEDs. ¿Es ingenioso? Vamos a ver, lo compré principalmente porque lo... ¡Cállate, cállate! Lo compré principalmente porque quiero modificarlo amigos. Quiero hacer un custom con este Godzilla. Y la verdad, sí está grandecillo, ¿eh? Sí está potente, está poderosón. Y pues vamos a ver qué tal nos queda. Esperen este próximo custom amigos, que va a estar muy épico. Y probamos estos dos, que es de Shin Godzilla. Este es mi Godzilla favorito amigos, me encanta Shin Godzilla. Y la verdad, pues no sé, tenía que comprarlo. Estaba en 80 pesitos cada uno de estos. Y este tamaño de Godzilla me gusta mucho. Es como escala Marvel Legends. Voy a poner un Tobi. Y está casi casi del mismo vuelo. Y este pues está gigantesco porque está casi del mismo vuelo. Y pues me gustan porque, no sé, siento que los puedes poner así en secuencia y ponerle evolución de Godzilla. Y estos también los voy a modificar amigos, los voy a mejorar. Este es Shin Godzilla y este yo pensé que era el de Universal, pero no amigos. Está panzoncito y está mamadito de los brazos, como a diferencia del que el de Universal es diferente. Este es del anime de Godzilla, que a muchos no les gusta ese anime. A mí tampoco. La verdad se va a hacer muy, muy random el anime de Godzilla. Y pues la verdad, pues el diseño está bonito, pero en sí Godzilla de este anime no está nada chido. Y en articulaciones, pues estos Godzilla pues mueven. Están medio articuladones, ¿eh amigos? Miren, por ejemplo, mueven sus bracitos, mueven sus piernitas. Puedes ponerlo así en, oja, salto y le mueve su cola. Tiene articulación igual de Shin Godzilla. Shin Godzilla tiene doble articulación de cola, miren, una, dos, tiene piecitos, tienen imanitas. Más que las de Shin Godzilla están bien chiquitas. Y los de Shin Godzilla gigante tiene articulación aquí. Este, tiene articulación en la cabeza. También se le puede sacar, sacar esto rápido, la bocina. A ver, ahí está amigos, vean, aquí está. Y es aquí donde tú puedes cambiar las pilas y está conectado. Entonces, no lo traten de jalar tanto. Yo digo que sí pueden mover la cabeza sin ningún problema. Pero, este, si lo jalan muy fuerte de aquí, este, sí, sí lo terminan dañando. Entonces, sí, piensan cómo se le cambian las pilas. Pues nada, sacan el, como tipo reactor arc que tendría este Godzilla. Y pues tiene articulaciones aquí, en el brazo, en piernas igual. Y en la colita. En la colita tiene su, su articulación, este goji. La verdad, es una figura bastante bonita. A mí sí me gustó. No es muy agraciada, porque se ve raro. Pero con unas modificaciones, este Godzilla se va a ver muy, muy rico. Y pues esta fue la cacería del día de hoy, amigos. Siento que no estuvo tan mal. Consiguimos este que estuvo en $160. Estuvo muy bien el precio. Para el tamaño y todo lo que hace este Godzilla estuvo bien. Y estos dos chiquitines por $80 pesos. Entonces, la verdad, lo único que les falla un poco es la pintura. Pero con un buen repaint, estas figuras pueden quedar perfectamente en nuestras colecciones. Y estas también combinan con las versiones originales. Entonces, por si ustedes alguna versión no es de tanto de su agrado y la quieren, nada más por tenerla. Pues pueden comprarse una de estas y repintarla. Y también experimentar y practicar su estilo de pintado. Entonces, amigos, no sé. ¿Qué opinan de estas figuras? A mí, la verdad, sí me gustaron muchísimo. Y espero que les haya gustado esta cacería, amigos. Y no olviden seguirme en mis demás redes sociales que me ayudarían demasiado. Y sin decir más, compartan, suscríbanse, denle like. Y recuerden que con un gran y no poder conlleva una gran y no responsabilidad. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!